Yo siempre, Nicolás, he pensado y lo he transmitido no solo al presidente sino al Consejo de Ministros que quebrantar el orden democrático, que corroer las instituciones democráticas no es saludable para el país. Que hay decisiones constitucionalmente viables y que te habilitan esa posibilidad, pero para mí deben ser última ratio. Particularmente yo creo que cerrar el Congreso de la República o lanzarle un misil de cuestión de confianza es justamente generar mayores confrontaciones y provocar mayores ánimos de confrontación. La Constitución habilita hasta hoy, pese a la modificación constitucional que se ha planteado con respecto a que ahora ya no habría dos sino tres cuestiones de confianza para cerrar el Congreso, sin embargo, el Ejecutivo está habilitado para aplicar la cuestión de confianza. Por supuesto. En algún momento ustedes van a plantear, bueno, ahora sí hacemos cuestión de confianza. Nicolás, el presidente... Porque el mensaje que ustedes dan, pese al discurso que uno puede escuchar como altisonante a veces de Aníbal Torres Vázquez, van a actuar más o menos como Lady Di frente al Congreso. Es decir, en algún momento van a pechar al Congreso y van a decir, o hacemos las cosas así, o invocamos nuestro derecho a la cuestión de confianza e incluso a cerrar el Congreso. ¿Se ha hablado de eso? Yo siempre, Nicolás, he pensado y lo he transmitido no solo al presidente sino al Consejo de Ministros, que quebrantar el orden democrático, que corroer las instituciones democráticas no es saludable para el país. Que hay decisiones constitucionalmente viables y que te habilitan esa posibilidad, pero para mí deben ser última ratio. Particularmente, yo creo que cerrar el Congreso de la República o lanzarle un misil de cuestión de confianza es justamente generar mayores confrontaciones y provocar mayores ánimos de confrontación. Sin embargo, Nicolás, ¿es legítimo, es constitucional hacerlo? Por supuesto que lo es. Por supuesto que lo es. Por eso te digo, yo confío en que en la recomposición de la mesa directiva se tengan miembros de esa mesa directiva que puedan generar líneas de consenso, que puedan dialogar, que puedan agendar un proyecto de gobierno conjunto entre Ejecutivo y Legislativo. De lo contrario, se evaluará en su momento, porque también te lo digo, no descartamos esa posibilidad. Yo como ministro de Justicia y Derechos Humanos soy el asesor del presidente, soy el asesor del Ejecutivo y estoy convencido que la habilitación constitucional la tenemos. Si me preguntas si el presidente o el primero, el consejo, ha discutido, ha evaluado esta posibilidad, te digo con mucha sinceridad que no lo hemos evaluado porque no consideramos que sea oportuno, porque somos respetuosos aún con la dificultad... Pero no está descartado por su posibilidad. No está descartado.